Fluminense clasificó a las semifinales de la Libertadores tras ganarle a Olimpia 3 a 1 en el Defensores del Chaco en un partidazo, copero, intenso, jugado a pierna fuerte, leal, de frente fueron los dos equipos, cada uno defendiendo y respetando su estilo y de esa manera nos regalaron un partidazo donde Fluminense sí fue el mejor a lo largo de los 90 minutos, pero a Olimpia no se le puede reclamar nada. Dejaron hasta la última gota de sudor en la cancha y con una vergüenza deportiva envidiable le hicieron frente a un muy buen equipo de fútbol, este dirigido por Fernando Odinis. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y vamos a hablar unos minutos de este partidazo jugado en el Defensores del Chaco, que cuando les decía en el análisis previo capaz que Fluminense agrega un volantecito más para reforzar la mitad de la cancha y qué sé yo, nada de eso. Los brasileños se presentaron con el mismo equipo que jugaron en Maracaná y realmente fueron un dolor de cabeza para la saga paraguaya. Tanto Cano que hizo dos goles como Kennedy, para mí mucho más influyente a lo largo del partido que el delantero argentino, que sí, que la manda a guardar, pero lo que hizo el número 9 fue muy importante peleándose con todo el mundo, jugando como hay que jugar este tipo de partidos. Creo que ninguno de los 22, más todos los que ingresaron a lo largo de los 90 y tantos minutos de este partido, se guardaron nada y es una de las cosas que uno agradece cuando ve este tipo de partidos. Los dos defendieron lo suyo, jugaron de manera leal, siempre hay un ring y ranga, siempre hay cosas, siempre hay cosas para discutir, pero realmente fue un gran partido de fútbol lo que se vio ahí en el Defensores del Chaco. Voy a empezar por Olimpia, que salió con Spínola en el arco. En el análisis previo hablaba de Salazar, quizás de lateral derecho, porque Ale Silva no había dado garantías en esa zona de la cancha y tal vez el Chiqui Arce le podría encontrar una posición abierta jugando por derecha. Sin embargo hoy, Olimpia salió con un 4-1, 4-1, Spínola, Salazar, Romaña, Gamarra y Zavala. Cardoso jugó abierto por derecha, Silva parecía más interior hoy. Cardoso cuando subía apoyaba a Bruera y Silva se abrió un poco, pero tanto Ale Silva como Gómez tenían el respaldo de Ortiz en el 5, bien parado adelante de la línea de 4, que en la primera pelota del partido fue a marcar la cancha y lo levantó en peso a Paulo Ganso, que se la bancó como un señor, porque después siguió jugando y repartiendo fútbol a lo largo del partido, pero son de esas cosas que pasan en la Libertadores y quizás si hay algún hincha de Fluminense viéndome y me puede decir, bueno ahí Valenzuela le tendría que haber sacado a la amarilla. Para mí el arbitraje del venezolano hoy fue impecable, entendió que se estaba jugando y administró las tarjetas y el control del partido de una manera muy buena y no tuvo nada que ver en el resultado del partido. ¿Para qué vas? Déjale pegarle un Ortiz, está bien, capaz que la amarilla puede ser, pero la fue llevando, nunca se le fue de las manos el partido del venezolano. ¿Qué le he visto? Partidos malos en otras ocasiones, pero hoy nada que reprocharle. Terminó de redondear un espectáculo muy bueno, en especial para los que lo vemos de manera neutral. Yo quería que ganara Olimpia, le soy sincero, pero al final del día uno termina disfrutando del espectáculo en sí. Por izquierda estuvo Iván Torres, que se perdió el segundo gol de puro zurdo que es. Era una pelota, bueno acá arriba de mi silla de oficinista con rueditas. Le digo a Torres, le tendrías que haber pegado a derecha cuando se la bajó Bruera en una de las más claras que tuvo Olimpia en el segundo tiempo y le pegó de zurdo y la pelota se le fue abierta casi contra el banderín del córner en quizás una de las últimas jugadas que tuvo Olimpia para poder anotar en el partido y ya promediando el segundo tiempo. En el ataque estuvo Bruera, que hizo lo que tenía que hacer, a buscar el juego aéreo, a remontar alguna pelota, a bajarse de algún compañero, a pelearse con Felipe Melo y Nino y dejó todo también en la cancha. Por el lado de los brasileños, Fabio en el arco fundamental en los primeros 10 minutos con dos atajadas fantásticas. Cuando uno ve el 3 a 1 hay que recordar esos primeros 10 minutos de Olimpia que después de resistir una jugada peligrosa de Fluminense que se le había arrimado y le había generado un inconveniente. Una pelota, un tiro libre, si mal no recuerdo, de Ale Silva. El cabezazo de Bruera, creo que fue, lo sacó Fabio al córner y allí tuvo una serie de jugadas donde los jugadores de Fluminense la sacaban en el área chica, le pegaban para arriba, no sabían qué hacer. No podían pararlo en el juego aéreo de Olimpia y una atajada fantástica de Fabio. A puros reflejos en el centro del arco, ante un cabezazo de Romagna, le ahogaba el grito de gol al equipo paraguayo. Creo que si llegaba el gol de Olimpia ahí y no sé qué hubiese pasado en la serie. Capaz que el partido terminaba 1 a 1, 3 a 2, vayan a saber. Pero son de esas jugadas que uno dice, ay loco, si esa entraba. Pero bueno, lamentablemente no se dio así para los intereses del equipo paraguayo. El partido se empezó a trabar en la mitad de la cancha porque Fluminense le empezó a encontrar el juego en la mitad de la cancha. Fluminense que arriesga mucho saliendo del fondo y Olimpia con este 4-1-4-1 le permitía que Bruera se metiera entre los zagueros, que Gómez y Silva fueran a presionar arriba y que la línea de 4 no quedara tan regalada como uno pensaba con el respaldo de Richard Ortiz. No le dije el equipo de Fluminense, les estaba contando de Fabio y de esas atajadas. Fue el arquero, Xavier, Nino, Nino que hizo un partidazo y Felipe Melo que se ve que estaba bajo algún tratamiento o algo de eso. El conciliador Felipe Melo, no lo puedo creer, jugador que me cae pésimo. Pero estos últimos partidos lo he visto como ese jugador de experiencia que sabe hasta qué punto irse de boca o que se le vaya la pierna fuerte. De hecho, un foul de él en las cercanías del área lo desperdició a Ale Silva por encima del horizontal sobre el final del primer tiempo. Diogo Barbosa fue el lateral izquierdo. Los dos laterales no subieron tanto esta vuelta, pero arriesgaron mucho esta línea de 4 con movilidad, jugando con Fabio, respetando el estilo ese que les ha impuesto el entrenador Fernando Diniz, el técnico part-time de la selección brasilera. Andrés jugó un partidazo en la mitad de la cancha porque hay que debatirse con estos tres nenes Silva, Gómez y en especial Richard Ortiz. Un volante que yo siempre querría en mi cuadro. De esos que digo, este tipo tiene que jugar con lo mío. Lo quiero siempre a Ortiz ahí en la mitad de la cancha metiendo pata, discutiendo con el árbitro, con los rivales, metiendo pechera, yendo para adelante y muchas veces organizando juego. Pero André se la vio de frente con ellos y se la bancó tranquilo en la mitad de la cancha junto a Ganso, que como lo decía, se llevó la primera acomodada de Ortiz en la primera pelota que tocó el partido. Creo que la pelota la había robado 100 veces y ya estaba en el piso. Ganso se levantó y con una elegancia jugó Pablo Ganso, recostándose contra las bandas, armando fútbol para sus compañeros, para las subidas de Keno y John Arias, el colombiano más activo en la primera parte y fundamental Kennedy. Keno es el que distrae las marcas y Kennedy era el jugador que tenía el pique extra para poder ganar. Ese que le permitió ante un pase, si mal no recuerdo, de Keno, a ver qué dice la aplicación de la asistencia, porque no lo recuerdo exactamente, el pase fue de Keno exactamente, John Arias y Keno que se van cambiando de posiciones habitualmente. La defensa de Olimpia ahí no estuvo fina en el achique, Kennedy picó a tiempo, mano a mano y por la ficha cuando Gamarro la apretaba contra Espino, la que le salía a achicar el arco, se la tiró arriba contra el horizontal, 1 a 0 a los 24 minutos de juego y eso era un baldazo de agua fría en el Defensores del Chaco, porque el equipo paraguayo iba para adelante, lo tenía y sin embargo Fluminense, una vez más con sus herramientas, logró hacerle el gol. De la manera también que en el análisis previo había conversado por ahí, que iba a aprovechar los espacios que en algún momento le iba a dejar a Olimpia, que tenía que hacer hoy un partido perfecto, un poco el comentario del juego del otro día entre Bolívar e Inter, Bolívar tenía que hacer un partido perfecto para rescatar la victoria en Brasil y no lo hizo y hoy Olimpia no podía fallar en nada y ese desajuste en el achique contra Kennedy fue letal y puso el 1 a 0 que le complicó las cosas. Bajó un poco el ritmo, la intensidad de juego, Olimpia sintió el impacto del gol a lo largo de los siguientes 10 minutos más o menos y se cuidó más de no recibir el segundo que irá por el empate. Sin embargo, una patriada de Salazar por izquierda, después de una buena habilitación de Torres, sin mal no recuerdo, engancha hacia el medio, le pega al arco y con fortuna, porque rebota allí en Nino, desvía la pelota, descoloca a Fabio y pone el 1 a 1 en un momento ideal antes del final del primer tiempo como para ir con el ánimo en alto al descanso y saber que los tenemos y que estamos ahí, dale que falta poco y qué sé yo, e incluso provocó alguna jugada más sobre el final y en los 4 minutos de descuento que dio el venezolano Valenzuela, es un trabalengua todo esto del árbitro del partido, sin embargo no le dio para poder ahí aprovechar y pegar la segunda piña. Por ahí un seguidor del canal, espero que sea suscriptor, decía que Olimpia era como el Rocky Balboa de esta Copa Libertadores de América y yo le decía, mirá, si ganan el partido voy a usar la metáfora y más allá de que no lo ganaron, hoy Olimpia mostró ese espíritu luchador de equipo copero que capaz que no tiene todas las herramientas que tienen otros equipos, pero con las suyas sabe ir al frente y darle pelea a los demás al mejor estilo Rocky Balboa. Quizás no es el más técnico, no es el más vistoso, pero es el que tiene lo que hay que tener bien puestos para enfrentar este tipo de partidos. En el segundo tiempo el que resistió fue Fluminense, porque Olimpia se fue arriba y el Fluminense no podía sacar esa contra que empezara a liquidar el partido. Tuvo la de Torres Olimpia para poder ponerse 2 a 1, pero después empezó a quedar sin ideas y Fluminense con el control de la pelota empezó a desesperar al equipo paraguayo que no podía y empezaba a acumular amonestaciones y discusiones y más allá del ingreso de Paiva en la segunda parte por Marcos Gómez, para darle un poco más de intensidad al ataque, poner más gente arriba, aprovechar luego la salida de Felipe Melo que tuvo que ser sustituido por Marlon en el segundo tiempo, fue Felipe Melo que salió sentido y después con los ingresos de Derlis González y Hugo Fernández el chiquiarse dijo, bueno muchachos, esto saltó por el todo, vamos a meter la pelota en el área, vamos a ver, algo va a pasar que nos va a dar el gol. Bueno, Olimpia lo intentó, se defendió bien el equipo brasileño, Fabio salió con los puños a descolgar algún centro cuando era necesario. Hubo dos protestas de penales a lo largo del partido, una en el primer tiempo, donde para mí fue mano clarísima, pero de Romaña en ataque, los brasileños pedían mano de Romaña, en el estadio se pedía penal, porque había habido una mano ahí, pero en el entrevero había sido mano de Romaña, no se cobró en ese momento, pero no era ni siquiera revisable. Y hubo un penal supuesto a Derlis González con el partido uno a uno, les soy sincero, para mí no fue penal, para mí lo fabrica Derlis González, es más, ni siquiera había un contacto claro, como para decirle, bueno, lo tocó y Derlis González en un movimiento de una de sus piernas rápido, que hace que lo levanta y lo baja al piso, como acusando un golpe, me parece que fue más Derlis vendiendo un penal a Venezuela, que realmente lo que fue simplemente una simulación del jugador de Olimpia, que desde mi punto de vista no fue penal, desde el VAR estuvieron de acuerdo con la decisión del árbitro del partido, que bueno, no dio cabida a esa situación y a cobrar penal, y a partir de ahí Olimpia se empezó a desdibujar. Después de la expulsión de Cardoso, les soy sincero, Olimpia, yo no digo que bajó los brazos, pero bajó las revoluciones, y allí Fluminense comenzó a encontrar espacios para hacer cada vez más su juego, rotar la pelota, acomodar al equipo cada vez más adelante, y en una jugada bien rápida de contra, porque fue la forma en la que le atacó Fluminense en la mayor parte del partido, el jugador John Kennedy se fue por izquierda, se enfrentó mano a mano y por la ficha contra Espínola, vamos a ponerlo por acá, a Kennedy, la defensa Olimpia bajaba desesperada, la pelota dio en el vertical izquierdo del arquero y en el rebote estaba Cano, a lo goleador, para empujarla con el muslo y poner el 2 a 0 del partido a 10 minutos del final. Fue el fin del partido Olimpia, luego se dedicó, sí, a discutir un poco el partido, y bueno, y los minutos pasaron y lo único que quedó fue el tercer gol, ya en los descuentos de Germán Cano, en otra contra del equipo brasileño, que cuando lograba cruzar la mitad de la cancha, quedaban siempre mano a mano con los defensores paraguayos, que en algún momento iban a poder desnivelar. Eso lo hizo Cano un minuto pasado la hora, le eludió después de un gran control a pase de John Arias, perdón, a pase de Lima, que había ingresado en el segundo tiempo, había meter pata en la mitad de la cancha, Lima había ingresado por Pablo Ganso a los 63, y lo mismo había entrado Alexander, ¿por qué no? Reenforzando un poquito también la defensa, no son boludos los brasileños, y en un gran control, luego del pase de John Arias, el pase de Lima, y dale con John Arias, después del pase de Lima, la controló notable, cuando le salió el arquero lo eludió, se la tiró casi con el arco libre, y de esa manera puso el 3 a 1, que cerró este señor partido copero en el estadio Defensores del Chaco. La figura del partido para mí fue Kennedy, uno de los grandes responsables de esta victoria del equipo fluminense, más allá de los gones de Cano, gran partido de Nino, Fabio respondió en los momentos importantes del partido, cuando Olimpia se le venía, y por el lado del equipo paraguayo quiero destacar a todo el equipo, que no se guardó nada, que dejó absolutamente todo en la cancha, y bueno, y esta vez no se le pudo dar al gran Olimpia de Paraguay, que iba en busca de su cuarta Copa Libertadores de América, pero que con mucha vergüenza deportiva, y dando siempre la cara sin guardarse nada, uno no le puede reclamar nada a este equipo, a este tipo de equipos, y simplemente decirle muchachos, si perdieron es porque los otros simplemente fueron mejores, es un avatar del deporte. Felicitaciones a Fluminense que pasa a estas semifinales de la Libertadores Brasileirao de América, Boca Juniors es el invitado allí distinto de los equipos brasileños, y justamente Boca se va a enfrentar, creo yo, con el candidato a ganar esta Copa Libertadores como Palmeiras, pero esta vuelta los tres de Brasileirao tienen a un copero también como Boca ahí metido, y no es un invitado más, más allá de cómo juega Boca, y la forma en la que ha llegado a estas instancias de la Libertadores, Boca suma más Libertadores que los otros tres equipos brasileños juntos. Hay que respetar al equipo argentino, que por algo está en esta instancia, al igual que Palmeiras, Inter y Fluminense, esas serán las dos semifinales, a las que ya dentro de un mes, después que termine las eliminatorias, y pase un tiempo, estaré analizando lo previo, tanto esas como las de Copa Sudamericana, que también ya tiene sus clasificados, y bueno, por ahí con Liga de Quito y Defensa y Justicia, estaré hablando de ese partido. En fin, no tengo mucho más para decirles, muchas gracias por su atención, se agradece el me gusta a este video, los comentarios debajo, el mismo y por supuesto la suscripción al canal. Los invito a la semana que viene, vamos a estar hablando, voy a estar analizando en lo previo las eliminatorias, la selección uruguaya, los partidos que se vienen, y el regreso de Táctica Murciélago. Junto a Rodrigo Martínez, en el canal Táctica Murciélago, estaremos analizando en lo previo, los distintos partidos que se nos vienen de las eliminatorias, y estaremos comentando al final de cada una de las fechas, de los partidos de esta eliminatoria Conmebol, que tiene casi siete lugares para el Mundial del Campeonato del Mundo Norteamérica 2026. Ya está, no le digo más nada, las invitaciones están hechas, un abrazo grande, y nos vemos, voy a despedirme acá, fuera de la pizarrita, porque así queda mejor, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.